Yo me acuerdo como cuando decían, aunque no sé si es verdad, que el queso costeño lo orinaban. Usted nunca escuchó eso. Me enteré muy tarde de eso, muy tarde. Pero sí, es cierto. Sí, es que lo orinaban. Para darle, yo no sé, era que es la salinidad. Y Chicho, me extraña usted que es de calle. Este dato para usted, amiga tía, amiga abuela. El puñuelo está hecho de queso costeño. Es decir, que usted ha tomado y ha comido mi agua de costeño los últimos 35 años. ¿Pero será verdad o dónde habrán sacado eso? ¿Cuál marca hay de queso costeño? Ya hay col... Y esta gente ya... ¿Queso es el orinal? ¿Queso es el orinal? Que como era el operario así, cumpliendo todas las normas sanitarias, tapabocas, sombrero y con un hueco acá. Con guantes, orina. Esta orina tiene que salir pura. Eso no lo pueden manipular. Ahora imaginen el INVIMA, el empresario, el funcionario del INVIMA que mandaron allá. A Sartimenta. Y llega donde el jefe, le tengo una noticia. Paraba. ¿Se ha comido queso costeño? Estos son los resultados. ¿Tiene orines? ¿Cómo le parece, jefe? ¿Y qué dice? ¿Lo prohibimos o no? No, es esa maricada así. ¿Está en las calles? En los ingredientes, ingredientes. Leche, sal, Wilson, al cidre. Está alto en contenido al cidre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.